Familia, siguiendo con el tema de las drogas, tenemos la información que acaba de divulgar el presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas, DNCD, el vicealmirante José Manuel Cabrera Ulloa, quien dijo que en los últimos tres años se han decomisado nueve millones quinientos mil gramos de cocaína, heroína y otras drogas peligrosas. Entonces, esto significa que la incautación alcanza cifras asombrosas para toda la sociedad dominicana. Frente al gobierno anterior se han decomisado siete veces más al hijos de drogas que en los cuatro años de Danilo Medina. Yo le agregaría a esto que además de ser un dato fundamentalmente trascendente por la calidad de las incautaciones y la cantidad, hay que hay que hablar también de cómo no hemos tenido casos de autoridades vinculadas al narcotráfico, que fue una práctica bastante, bastante grave en las pasadas administraciones, porque aquí se impuso un paraíso un paraíso de drogas a la sombra de los gobiernos de Danilo Medina y Leonel Fernández. Nadie duda de esa realidad, porque eran los protectores de José Figueroa Agosto, de Quirino Ernesto y por último César el Abusador. Esa historia despreciable, bastante cobarde de unos presidentes aliados a narcos quedó en el pasado. Y eso es lo más importante, porque droga y decomiso van a haber siempre en cualquier parte de la República Dominicana. Eso va a ser una lucha como lo es en Estados Unidos y en cualquier país. Pero lo que duele y lo que molesta a la ciudadanía es que los que están llamados a jugar un papel digno desde el poder decidan darle luz verde a los narcotraficantes y aliarse con ellos. Eso fue lo que sucedió y eso fue lo que destruyó políticamente a esos líderes, porque estuvieron en el borde de la prisión internacional por su alianza con el narcotráfico. Pero todos esos datos lo tiene la DEA y lo saben cómo se manejaron y todavía no han salido las informaciones que pueden ser suministradas por César el Abusador y el propio Figueroa Agosto, que pueden complicar la vida de dos líderes que pasaron por el poder, Leonel Fernández y Danilo Medina. Y sin recordar el caso de Arturo del Tiempo, el español que construyó una torre y que salió con el presidente conversando animadamente en muchas ocasiones, porque fue quien le dio la aprobación a la inversión de ese narco en República Dominicana. De manera que saludamos esta información que ha dado el jefe de la Dirección de Drogas, que lo hizo durante una reunión que sostuvo hoy en el Palacio de la Policía Nacional el presidente Luis Abinader, que es una nueva línea de trabajo que él tiene de todas las semanas reunirse con los altos mandos policiales para darle seguimiento a la seguridad pública en el país. Esperemos que la era de las drogas asociadas al Palacio Nacional no regrese jamás a la República Dominicana. A esa vergüenza hay que sepultarla para siempre y esto solamente podrá hacerse en las urnas el próximo 16, 19 de mayo del 2024. Saludos familia, nos despedimos deseándole lo mejor para todos ustedes y cuidado con nuestros hijos, vigilancia permanente, atención a sus pasos. Si usted tiene que oler su hijo para saber en dónde está fallando, hágalo. Si tiene que desnudarlo, hágalo, pero no permita que llegue el mal de las drogas a su familia porque la va a destruir. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!